Televisión y Movimiento Amado auditorio, muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos una vez más a este subprograma de MDM Deportes. Yo soy Nayeli Ortiz y como todos los días tengo el gusto de presentarles a mi compañero Pablo Vázquez. ¿Qué onda Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Nayeli? Pues ya listos para este martes de alebrijes, este martes que tiene mucha información del fútbol. Y bueno, durante todo el programa de MDM Deportes vamos a estar dándole todo lo que ha sucedido con los alebrijes y lo que va a suceder con este fin de semana. Tienes toda la razón, aparte de que la verdad es que nosotros estamos muy contentos por los buenos resultados que tuvieron alebrijes. Este fin de semana nos encontramos a caras conocidas que siempre estamos saludando dentro del Estadio Benito Juárez. Así es que no se mueva de su lugar porque como dice Pablo tenemos mucha información de Alebrijes de Oaxaca. Por lo tanto, pues también los invito a participar en nuestras redes sociales. El teléfono del estudio está completamente a su disposición. Ahí está apareciendo en sus pantallas. Es el 205-6300. Estamos en la espera de sus saludos, de sus comentarios positivos, los negativos. Mejor mándenos un mensaje, por favor, no sean gachos. Y recuerden que también nos pueden contactar en el Facebook. Aparecemos como mbmdeportes, si usted quiere contactar a Pablo. Lo puede hacer en el Twitter, aparece como pablombm-bajo. El mío es nayelimdm. Si usted también quiere ver toda la programación, lo puede hacer en nuestra página de internet, que es www.mbmtelevisión.com. Y las repeticiones, Pablo. Claro que sí, a las 11 y media de la noche y al otro día tempranito a las 7 de la mañana para que el miércoles se despierte viendo el martes de Alebrijes. Como debe ser, Pablo, claro que sí. Y también, como lo hemos estado repitiendo estos días, si usted también quiere vernos en el YouTube, nada más puede usted escribir en el buscador, mbmdeportes, y ahí aparecen todas nuestras notas informativas, las entrevistas, los bloopers. Ahí está nuestro canal, público querido. Muchísimas gracias. Ojalá que usted se pueda suscribir. Pero mientras tanto, ¿qué te parece si iniciamos con nuestra información deportiva? Y vamos a ver todas las notas más destacadas deportivas. El pasado sábado se efectuó la clausura e inauguración del Torneo San José de Calajans de la Liga y Cagra de Fútbol Soccer, en la cual estuvieron presentes el maestro Juan Domínguez Zamora, el padre Juan Muñoz Mendieta, Miguel Ángel Vázquez González, director académico de bachillerato, entre otras personalidades. El evento comenzó con el desfile de algunos equipos participantes para después dar paso a los honores a la bandera. Acto seguido, se llevó a cabo la premiación para los tres primeros lugares de las distintas categorías, en las que destacaron los campeones de la temporada 2014-2015. Se forma en la categoría Hormigas, en Átomos, Tigres Dorados MRCI Cimatlán, en la Infantil A, Deportivo Icagra, y en la B, Sefor Pachuca Urse. Ya en las categorías Juvenil A y Juvenil B, Tigres Dorados MRCI Tlacolula y Tigres Dorados MRCI Cimatlán. En la Juvenil Mayor, Sefor Alebrijes, y en la categoría Padres de Familia Deportivo Icagra. Por último, se dio el juramento de jugadores y árbitros. Para finalizar, con palabras por parte del padre Juan Muñoz Mendieta, quien agradeció a todos los padres de familia que siempre están apoyando a sus hijos, al igual que los jugadores que cada fin de semana hacen su mayor esfuerzo en el terreno de juego. Y de esta manera, dio inicio la temporada San José de Calazán 2015-2016. El día de ayer, fue presentada la carrera Corriendo por la Vida, que organiza el Grupo Reto, la cual será a beneficio de las mujeres con cáncer. Mina Fernández Pichardo, presidenta del Grupo Reto, junto con Graciela Aragón, Daniel Ramírez Galán y Úrsula Bolaños Cacho, dieron a conocer los pormenores de la Justa Pedestre en lo que es ya su décima edición. Lo recaudado en la carrera, lo utilizará esta institución para apoyar a las mujeres que tienen cáncer de mama, a las cuales se apoya con consultas, estudios clínicos, pelucas, turbantes y medicamentos, entre otros. La carrera se realizará el domingo 27 de septiembre. Desde las 8.30 horas, comenzará un calentamiento para todos los participantes, para que en punto de las 9 de la mañana, dé inicio Corriendo por la Vida, la cual tendrá dos modalidades, caminata de 2 kilómetros y corriendo en 5 kilómetros, en ramas varonil y femenil. La premiación será en especie para los primeros tres lugares en ambas ramas, siendo una bicicleta de montaña, una tableta electrónica y una pantalla a la premiación para tercero, segundo y primer lugar respectivamente. La cuota de recuperación será de 200 pesos, con la cual los participantes tendrán derecho a un kit que incluye playera, número y medalla de participación. La salida y meta será en Avenida Juárez, frente al llano. Con una excelente salida del veterano Pablo Ortega, Tigres blanquea a Monclova y consigue su 12º título en la Liga Mexicana de Béisbol. En un quinto juego de la Serie del Rey, en el que los locales no pudieron hacer daño alguno a la Serpentina Felina, y en el que tres innings, incluido uno de cinco carreras, les bastó a los dirigidos por Roberto Vizcarra para vencer 9 a 0 a unos aceleros del norte inoperantes a la ofensiva. Por su parte, José Ollervides no hizo el trabajo que Omar Rojas y su afición esperaban. En el segundo capítulo recibió dos carreras gracias a batazos productores de Alfredo Amézaga e Iker Franco. Ya para el quinto rollo llegó la de Bacle Norteña. Con una oda en la pizarra, llegaron batazos productores de Contreras, Amézaga, Franco y Quiroz, para armar rally gordo de cinco anotaciones que prácticamente sentenciaba el partido y la serie. Con cuatro entradas y dos tercios de labor, salió del encuentro Ollervides dejando el partido perdido. Mientras que Ortega se mantenía en la loma, colgando ceros en la pizarra y ayudando a su novena a conseguir un título más para sus vitrinas. En la parte alta de la séptima, llegaron dos más para los visitantes, quienes con un 9 a 0 en el marcador, no tuvieron más que retirar los últimos nueve tercios y comenzar el festejo. Pablo Ortega fue el pitcher ganador trabajando seis capítulos y un tercio, donde recibió tres imparables y ninguna carrera en contra. Raúl Barradas y Ramón Ramírez retiraron dos entradas y dos tercios restantes. El jugador más valioso fue Alfredo Amézaga, quien batió para 322 de porcentaje con nueve imparables en 20 turnos legales, anotando seis veces y produciendo ocho carreras para su novena. Este día, Chivas anunció de manera oficial que el argentino Matías Almeida es su nuevo director técnico tras alcanzar un acuerdo benéfico para las dos partes. El nuevo estratega presenciará el partido que Ramón Morales dirigirá esta noche contra Monarcas Morelia en la Copa MX. Almeida es reconocido en su país por lograr el ascenso con River Plate y Banfield, por lo que está relacionado con la situación que vive actualmente el rebaño sagrado que pelea por mantener la categoría. El día lunes fue atípico en Verde Valle, ya que en el mismo día cesaron al técnico José Manuel de la Torre y a su hermano, el director deportivo Néstor de la Torre. El dueño Jorge Vergara volvió a tomar esas decisiones abruptas que han caracterizado su mandato al frente del equipo. Después del triunfo de Tigrillos Dorados MRCI, Agustín Bandiera, director técnico del club, platicó sobre lo importante que es debutar en casa con un triunfo y el mantener el buen paso. El DT de los Tigrillos habló del trabajo que se tendrá que realizar ahora que se vienen partidos a media semana para ellos y lo que buscará al tener que estar rotando a todos los jóvenes. De hecho, eso también es un punto que preocupa porque el miércoles ya tenemos otro partido aquí contra el Star Club a las 3 de la tarde. Ya veo a algunos jugadores, es normal, obviamente, después de entrenar tanto ya el ritmo del partido es diferente. Ya veo a algunos jugadores cansados del partido del fin de semana pasado, o sea, bueno, hace 3 días. Hoy volvieron a repetir, prácticamente, la mayoría. Entonces, eso me va a obligar a mí a buscar cierta rotación ahorita en el plantel para el partido del miércoles. Y sí, lo ideal, obviamente, es eso, y buscando el once ideal. Pero, bueno, esta circunstancia es un poquito diferente, ¿no?, lo que nos ha tocado tantos partidos y de una pausa tan grande. Teníamos casi 6 meses, ¿no?, que había parado el torneo pasado. Entonces, sí, ahorita la circunstancia nos obliga a ir moviendo a la gente, pero al pasar los partidos, por supuesto, que lo que quiere uno es tener un once donde ya sepan bien qué hacer y, bueno, estén los que se ganen en el lugar, en todos los entrenamientos. Agustín Bandiera también platicó el hecho de tener 6 puntos en este inicio de temporada. Agradeció a la afición que se dio cita en el campo alfombra verde e hizo la invitación para el próximo miércoles cuando Tigrillos reciba al Star Club. Es mucho más fácil corregir con la victoria, el jugador lo toma mucho mejor y, bueno, el ánimo del grupo, por supuesto, que es muy positivo. Muchas gracias, estamos felices. Hoy también vino a afición, nos acompañó desde el inicio a la afición a hacer la invitación, no el miércoles, yo sé que es día laboral, pero si pueden hacer el esfuerzo de venir el miércoles a las 3, aquí los esperamos con todo gusto. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MMM Deportes, Pablo Vázquez. Fíjate, Pablo, público querido, les voy a contar que yo tengo un automóvil de 4 cilindros y lo voy a llevar, la verdad es que sí pienso llevarlo, con nuestros amigos de Servicio Automotriz del Sureste, porque ellos nos ofrecen grandes promociones por el mes patrio, como limpieza, ajuste de frenos, desde 150 pesos, que se me hace baratísimo, la afinación, lavado de motor y carrocería, desde 1,150 para vehículos de 4 cilindros como es el mío y desde 1,275 palos de 6 cilindros a esta promoción solamente es hasta el 30 de septiembre, público querido, así es que usted vaya, no pierda estas promociones que solamente van a estar en este mes y Servicio Automotriz del Sureste se encuentran pues muy bien ubicados, están aquí en la Colonia Reforma, en Heroico Colegio Militar número 105 o usted puede hacer también una cita al 51-355-26 por si no tiene tiempecito pues usted nada más aparte de su lugar pasa a dejar su coche y a todo dar después lo regresa por él, ¿no? Claro que sí y es que hay que aprovechar ahora que es este mes patrio las promociones y si no, al rato va a querer salir a dar el grito y no está bien afinado el carro así es que vamos a tener que llevarlo, mucha razón Pablo, pero ¿qué te parece si nos vamos a un corte? Claro que sí, nadie, vámonos a un corte y después del corte continuamos con más de MDM Deportes. ¡Vamos, Oaxaca! Mi equipo ya está en la casa San Julio Guarda Lebrie síganos con MDM Deportes.